hola que tal a todos espero que se encuentren de maravilla una gran disculpa por mi ausencia estaba actualizando mi interfaz de grabación este ya la ya conseguí otra y pues regreso con ustedes con la canción de como es el de marc antoni este también comentarles que ya voy a subir cumbias voy a subir más cosas más universales este para que haya más variedad en el canal ok entonces vamos a comenzar con la introducción este vamos a tocar vamos a estar jugando con do y re menor con esos dos acordes entonces los vamos a estar pulsando vamos a pulsar el do en estos tiempos ok y el re nada más lo vamos a tocar unos segundos y regresamos ok entonces sería así ok tres tres veces pasamos a re menor regresamos otra vez tres veces y aquí acabando estas tres veces vamos a tocar do solo y regresamos a re menor y terminamos acá en do y volvemos y terminamos ahí ok entonces ahí va completa la introducción sería así y terminamos en do ok entonces esa sería la introducción ahora vamos con el verso primero les voy a decir los acordes y después la voy a cantar ok vamos a empezar con un re menor ahí mantenemos el re menor y vamos a tocar sol con bajo en re menor que sería así ok fíjense bien aquí que estoy tocando en la mano izquierda sol y aquí en la mano derecha re ok y vamos a pasarnos ahora a do y fa mayor y vamos a estar jugando con fa mayor y do do fa mayor do fa mayor hasta terminar en do ok entonces ahí va cantada mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contar en do fa mayor empieza ya mujer no tengas miedo do otra vez fa mayor quizá para mañana sea tarde fa mayor quizá para mañana sea tarde do terminamos 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 ahí ok entonces ya pasaríamos a la parte como ese en esa parte vamos a empezar vamos a estar usando esos acordes fa mayor sol mi menor ahora vamos a pasar a re menor sol sol volvemos a mi menor otra vez re menor sol mi menor otra vez re menor sol fa mayor do ok entonces ahí va cantada y como ese aquí vamos a hacer este siguiente adorno vamos a estar y como ese fa mayor y tocamos sol para pasar a sol vamos a hacer este adorno vamos en fa y como ese adorno en que lugar se enamoró de ti en que lugar se enamoró de ti mi menor y adorno re re sol sol y si ok de donde es re menor ok de donde es re menor adorno otra vez sol ok y de donde es a que dedica el tiempo libre ok pre 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 pregúntale re menor otra vez ok esa parte la vamos a repetir varias veces pregúntala pregúntale pre pregúntale porqué robado un trozo de mi vida es un ladrón re menor sol ok aquí vamos a do todo y aquí vamos a tocar a mayor y terminamos con todo el que me ha robado todo todo volvemos a repetir y cómo i i a qué lugar se enamoró de ti de dónde es a qué dedica el tiempo libre pregúntale por qué he robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo ok, en esta parte vamos a estar acompañando con este patrón que acabaron de ver es algo muy confuso hacer con precisión lo que hizo ese pianista la verdad son tiempos perdidos, ganados de más así que vamos a darnos una idea de cómo es esa parte sería vamos a estar jugando con ahora vamos a estar jugando con esos acordes pongan atención vamos a estar jugando con fa igual sol y vamos a jugar ahora con do ok, con do natural así directamente porque en la anterior parte estábamos cayendo en mi menor ok, ahora vamos a caer en do ok, vamos a jugar con do ok, vamos a jugar igual con re menor con sol igual do ok, entonces sería y como es ese lo voy a hacer lento ok, para que se den una idea más o menos y como es ese ok, vamos a estar jugando con estas tres notas ok, otra vez y como es ese sol en qué lugar se enamoró así lo pueden hacer ok vamos a tocar do y vamos a bajar aquí a lo que sería max 7 y volvemos a subir en qué lugar se enamoró de ti de do igual aquí podemos jugar así re menor ok re menor y así en sí estamos jugando con los acordes aquí ok para que no se hagan tanta confusión pueden hacer remates así como ustedes gusten pero el chiste es seguir la voz ok seguir la voz y jugar con las escalas ok ok de dónde es a qué dedica tiempo libre ok pregúntale lo que he robado ok pregúntale lo que he robado en tu vida de mi vida es un ladrón que me ha robado todo ok ahí va otra vez por si quedaron dudas ok ahí va lento y como es en qué lugar se enamoró de ti de dónde de dónde de dónde es sol sol ok 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 ahí ya es cuestión de pues de cada quien improvisar como uno quiera pueden jugar con las escalas acordes pueden todo depende realmente este es algo muy difícil de explicar de explicar esos patrones porque como ven ahorita no salió como lo hice la primera vez pero pueden darse una idea de puedes jugar a los acordes o este hacer estos estas preparaciones o sea estar aquí por ejemplo en fa ok pueden hacer este acompañamiento o el que hice el primeramente y como si ok hay millones de 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 maneras de hacerlo de acompañarlo pero pues ahorita les voy a volver a dar los acordes base que van a ser de para esa parte vamos a hacer fa mayor sol do ahora pasamos a re menor sol do y vamos a estar en re menor otra vez sol es más la voy a cantar para que no haya problemas nada más la voy a cantar pulsado ok y como si en que lugar se enamoró de do de do es a que dedica el tiempo libre pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo fa y do ok entonces con esos acuerdos que acabé de dar van a jugar van a estar jugando con esos acuerdos y pues como les dije va variando yo puedo tocarlo y va a variar otro tono va a cambiar algo es cuestión de improvisación ok entonces ya al final que me ha robado todo fa digo sol fa mayor y do ese no nos vamos a hacer nada ok que me ha robado todo entonces vamos ya al otro verso que sería arreglate mujer se te hace tarde ahí entra la guitarra llévate el paraguas por si llueve básicamente vamos a estar usando los mismos acuerdos pero con guitarra vamos a usar re menor vamos a usar aquí una preparación que sería esta sus un sus y caemos en sol ok y llévate el paraguas por si llueve do fa mayor él te estará esperando él te estará esperando ah no a ver qué dice ah sí hay una es este a ver entonces dice arreglate mujer se te hace tarde llévate el paraguas por si llueve fa mayor te estará esperando para amarte yo estaré ansioso de perderte ok ahí terminamos y vamos a la parte y abríbete sol digo fa perdón ahí vamos a hacer los mismos acuerdos que hicimos anteriormente ok y abríbete y abríbete fa mayor sol te sienta bien ese vestido es do re menor sonríete sol que no sospeche que has llorado otra vez y déjame sol que vaya preparando mi equipo variación ahí vamos a tocar mi menor que vaya preparando sol que vaya preparando mi equipo mi menor ok perdóname aquí perdóname re menor sol si te hago una pregunta la mayor do volvemos a repetir y conoce normal todo en qué lugar se enamoró de ti de dónde es a qué dedica el tiempo libre pregúntale pregúntale por qué he robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo terminamos terminamos en to ok fa y do y terminamos y bueno espero que te haya servido de mucha ayuda en este tutorial y nos vemos hasta el próximo video no no